La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 1.636 casos de COVID de viernes a lunes en Castilla-La Mancha, de ellos 161 en la provincia de Guadalajara en estos últimos cuatro días. Los ingresos en Hospital Universitario de Guadalajara bajan a 17 pacientes en planta y en la UCI se mantienen cuatro pacientes necesitados de respirador por COVID-19. En estos últimos cuatro días no hay que lamentar fallecimientos por COVID-19 en Guadalajara del total de 10 en Castilla-La Mancha, lo que hace que la cifra total de defunciones de Guadalajara se mantenga a los 720 desde que comenzó la pandemia. Los centros sociosanitarios de Guadalajara con casos confirmados por COVID-19 están en cuatro.